Hey que pasa cracks, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones y en el video del día de hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad porque les voy a enseñar a editar videos muy profesionales desde su celular esto va a ser muy práctico principalmente para las personas que aman hacer videos y editarlos para plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook entre todas estas plataformas en las cuales vamos a poder subir contenidos de video la aplicación que voy a utilizar el día de hoy se llama KineMaster que es de las que personalmente más me gusta para editar videos en el celular y les voy a enseñar todo desde cero, desde cómo importar el video hasta cómo exportarlo ya finalizado con música, con cortes, con efectos, con todo va a ser una especie de curso intensivo de KineMaster y bueno también quiero decirles que esta aplicación la pueden descargar aquí abajo en el link que estaré dejando en la descripción recuerden que pueden instalarla en celulares con Android o con iOS así que no siendo más muchachos, comencemos y listo muchachos como se dan cuenta ya estoy aquí en la aplicación de KineMaster y lo que yo siempre suelo hacer en este tipo de tutoriales es darles una vueltica primero que todo por la interfaz así que aquí nos vamos a encontrar primero que todo el botón de TikTok que si lo oprimimos pues nos vamos a redireccionar al TikTok de KineMaster donde vamos a ver muchos videos con varios de los efectos que podemos encontrar acá ya aplicados si nos vamos al botoncito de YouTube pues vamos a encontrarnos con el canal de YouTube de KineMaster donde vamos a encontrar también una infinidad de tutoriales para aprender a manejar esta aplicación pero bueno hoy no lo van a necesitar porque para eso están viendo este video yo les voy a decir todo lo que necesitan saber aquí en este lado vamos a encontrarnos una serie de instrucciones para que aprendamos a utilizar la aplicación pero bueno lo único que vamos a hacer es oprimir aquí en este botoncito de la mitad para crear una nueva capa y una nueva composición para pues poder editar nuestro primer video así que simplemente lo toco y lo primero que me voy a encontrar son los formatos está el 16 novenos pensado principalmente para YouTube el 9-16 que está pensado para historias de Instagram, Instagram TV, TikTok y el 1-1 que está pensado más que todo para Facebook y para Instagram también en esta ocasión voy a coger el 16 novenos y como se dieron cuenta cambió la interfaz y ahora vamos a tener una interfaz de edición de video muy similar a la que nos encontramos en programas de edición de video como lo son Premiere, Final, entre muchos otros que son para el computador ¿verdad? así que esta viene siendo una versión muy similar a la de esos programas pero como se dan cuenta mucho más sencilla y como se van a dar cuenta mucho más intuitiva así que aquí en la parte de abajo nos encontramos la línea de tiempo acá un cuadro donde vamos a ver la previsualización y acá donde está ese círculo pues es donde vamos a poder añadir todo lo que necesitemos lo primero que vamos a hacer pues por supuesto es añadir nuestros videos así que nos vamos aquí a galería y como se dan cuenta se abren todas las carpetas que tenemos en nuestro celular con los videos y las imágenes así que yo voy a importar unas que ya tenía preparadas para ustedes y listo ya importé dos tomas esta que va a ser una toma de apoyo para mostrarles cómo se van a poner tomas de apoyo y transiciones y eso y en esta principal que es donde les voy a mostrar todo lo que se puede hacer que la grabé específicamente para este tutorial así que les voy a mostrar un poco de lo que grabé aquí para ustedes para mostrarles cómo se recuerda el video, cómo se le pone color, en fin esta es una prueba de video que voy a utilizar para mostrarles cómo la voy editando aquí en la aplicación KineMaster les voy a enseñar cómo hacer algunos cortes como por ejemplo acá en estas pausas bueno y como se dieron cuenta en ese video les voy a mostrar cómo se corta, cómo se pone música, cómo se le pone color, cómo se le ponen efectos de texto transiciones de video, en fin, todas las cositas más importantes que van a tener que aprender para hacer buenos videos de calidad en esta aplicación así que lo primero y que me parecería más importante es saber recortar un video ya que esto es lo que hace que un video se vea fluido y pues de esa manera poder quitar las partes que no queremos que estén así que me voy a ubicar en las zonas donde quiero recortar que viene siendo esta bueno, 3, 2, 1, grabando listo, esta va a ser la zona que yo quiero recortar así que simplemente toco aquí en la línea de tiempo y como se dan cuenta se ha abierto una nueva pestaña donde están muchos efectos entonces acá dice recortar y dividir, zoom, filtros, velocidad, invertir todos son muy muy chéveres y se los iré mostrando en el transcurso del tutorial pero el que necesitamos en esta ocasión es el de recortar y dividir ahora lo que voy a hacer es que voy a tocar aquí la primera opción que dice recorte a la izquierda del cabezal de reproducción y lo que estamos haciendo acá es que vamos a hacer un corte ahí en ese punto en el que está y se va a borrar todo lo que esté hacia la izquierda que pues es material que yo no necesito entonces simplemente lo toco y como se dieron cuenta automáticamente se borró todo eso que yo no necesitaba y el video ya se va a ver así esta es una prueba de video que voy a utilizar para mostrarles como la voy editando aquí en la aplicación KineMaster les voy a enseñar como hacer algunos cortes por ejemplo acá debería poner otro corte y ahora lo voy a poner de la siguiente manera vuelvo a tocar acá vuelvo a irme aquí a recortar pero en esta ocasión le voy a poner dividir cabezal porque no quiero recortar lo que ya tengo ¿verdad? y ahora voy a irme hasta la parte donde va a estar ese recorte acá en estas pausas les voy a enseñar ahí entonces vuelvo a tocar vuelvo a irme aquí a la opción de recortar y ahora sí le voy a dar de nuevo la primera opción para que me recorte toda esa zona que ya no necesito y ahora el video va a quedar algo así como hacer algunos cortes les voy a enseñar a ponerles música perfecto ya con eso vamos a recortar todas las zonas del video que no nos sirvan siempre recomiendo que recorten pausas muy largas o donde se equivocan por supuesto y así pues ya van a tener una buena línea de tiempo y pues se van a escuchar mucho mejor y ahora lo siguiente que voy a hacer es colocarles filtros de color entonces me voy a ir acá a la opción de filtro y como se dan cuenta salen muchos unos de pago, unos gratis voy a irme aquí con los básicos y les voy a mostrar para qué sirven y cómo los podemos editar por ejemplo voy a coger este y este la verdad me gusta pero siento que está muy intenso entonces le voy a bajar la intensidad y lo voy a dejar por acá en 17 que me parece que está perfecto podemos poner todas estas opciones que nos salen acá rojos, verdes, bueno en fin el que ustedes quieran y pueden cambiarle la intensidad para que pues les guste mucho más yo voy a escoger este el primero y le voy a dar chulito ahí ya con eso mi color ha cambiado les voy a mostrar cómo cambió así era antes y así quedó con pasos muy sencillos seguimos con todo esto de los efectos y les voy a mostrar qué más cosas pueden hacer por ejemplo el cambiador de voz esta es una opción bastante chistosa porque vamos a poderle poner efectos de sonido bastante interesantes entonces voy a ponerme de ardillita les voy a enseñar a ponerles música robot les voy a enseñar a ponerles monstruo les voy a enseñar a ponerles música en fin hay muchas opciones voy a dejarlo el normal porque no le voy a poner nada de eso pero me gusta que ustedes vean todo lo que podemos hacer con esto así que simplemente le damos chulito y vamos a seguir mirando qué más opciones hay aquí hay opciones que son un poco más profesionales que otras por ejemplo esta de el ecualizador nos va a ayudar a potenciar las voces para lo que nosotros queramos si es para radio pues podemos darle un toque más de radio si queremos potenciar los bajos si queremos que suene como hip hop jazz en fin vamos a ver les voy a enseñar a les voy a enseñar a probablemente acá sea un poco más difícil encontrar la diferencia pero si ustedes son detallistas seguro que lo van a ver aquí vamos a encontrarnos el efecto de viñeta que también se lo podemos colocar si queremos de esta manera vamos a centrar la atención más que todo en el personaje o en el centro de nuestra imagen pero bueno en esta ocasión no lo voy a poner solo para mostrarles si queremos hacer transiciones entre tomas vamos a tocar acá y vamos a encontrarnos esta cantidad de transiciones que tenemos voy a mirar una transición sentimental entonces voy a poner esta y miren lo que nos sale presentación aquí hay una como algo así yo no soy muy fan de este tipo de transiciones pero bueno cumplo con mostrárselas les voy a mostrar alguna transición que me guste un poco más entonces nos vamos aquí a estas de presentación que me parece que son las más bonitas que ya había visto voy a ponerle esta a ver que pasa y me gusta mucho más entonces voy a dejarla acá y les voy a mostrar como se vería el video vacío que me parece que se ve muy bien ya conociendo todo esto y sabiendo que le podemos poner la cantidad de efectos que ustedes quieran solo tienen que meterse ahí y cacharrear y ver cuáles son los que más les gusten les voy a mostrar otras opciones que tiene la aplicación como lo son por ejemplo añadir capas aquí vamos a poder poner efectos si señoras y señores hay efectos como desenfoque gaussiano que por ejemplo podemos hacer que se desenfoque en algunas zonas y si nosotros no queremos que se vea algo simplemente lo desenfocamos vamos a encontrarnos con efectos de texto así que vamos a poder escribir lo que queramos voy a escribir hola y como se dan cuenta se van creando nuevas capas donde vamos a poder colocar todo esto si queremos que el texto entre de una manera mucho más bonita pues vamos a tener transiciones entonces le vamos a meter animación de entrada y voy a decirle esta por ejemplo y voy a decirle acá animación de salida una que se deslice y listo y ahora vamos a ver como se vería ya con la transición super práctico super interesante les voy a ir mostrando que más cosas aparecen por aquí podemos poner stickers si queremos miren toda la cantidad de stickers que tenemos aquí voy a poner este de este balón solo para mostrarles y también podemos hacer lo mismo que podemos darle animaciones a los stickers siempre que toquemos alguna de las capas que estamos manejando vamos a poder editarlas individualmente como lo había mostrado en las capas de video anterior podemos recortarlas ponerle animación mezclarlas en fin ahí van a tener muchas opciones también vamos a poder escribir que esta me parece super interesante entonces nosotros acá con los dedos vamos a poder escribir lo que queramos y pues se va a ver de la misma manera otra cosa que me gusta bastante es que vamos a poder grabar audios o voces en off cuando lo necesitemos entonces por ejemplo esta toma no tiene audio y quisiera meterle una voz en off me voy acá donde dice rec iniciar y acá voy a hablar en este momento estoy aplicando gotas de agua para hacer que el efecto de la foto que estoy haciendo se vea muy interesante fin ya parar entonces acá como se dan cuenta se ve exactamente esto que yo grabé les voy a mostrar en este momento estoy aplicando gotas de agua para hacer que el efecto de la foto que estoy haciendo se vea muy interesante fin listo esto lo podemos recortar editar de igual manera como ya les había mostrado anteriormente también vamos a poder meterle música a los videos entonces por ejemplo voy a irme acá donde dice audio y aquí salen todas las canciones que tengamos en nuestro celular yo la verdad no tengo música aquí en el celular entonces lo que voy a hacer es que puedo irme acá con esta canción que sale ahí que no tiene copyright que la voy a utilizar así sea mala bueno no es mala sino que no es ideal para este video pero la voy a utilizar pues para que no me mande copyright así que simplemente la añado y ahora le voy a bajar un poco el volumen pues para que no vaya a sonar muy duro entonces me voy acá mezclador le bajo el volumen le doy chulito y vamos a ver como suena y bueno muchachos eso ha sido todo lo que ustedes necesitan saber otra opción que me gusta y que creo que les va a ser de utilidad es la de la tiendita donde van a poder comprar todo lo que necesiten y todos los efectos hay unos que son gratis hay unos que son de pago pero siempre van a encontrar muy buenas opciones para hacer que sus videos se vean mucho mejor así que realmente yo les recomiendo que se pasen a la versión de pago de hecho no es muy costosa que digamos y van a poder encontrar muchas cosas bien interesantes que van a poder utilizar en sus videos miren todas estas tipografías bien bonitas que me gustan mucho y listo muchachos ya cuando tengamos nuestro video listo cuando ya queramos exportarlo y subirlo a nuestras redes sociales favoritas pues simplemente vamos a tocar acá y vamos a tener las opciones de exportación vamos a poder exportar en 4K siendo premiums y si tenemos videos con calidad en 4K en 1080 y en HD estas son las versiones gratis que me parece que HD es suficiente para TikTok o para Instagram y pues Full HD si es necesario más que todo para YouTube también vamos a poder cambiar la lectura de fotogramas la tasa de fotogramas y bueno yo en esta ocasión voy a dejarlo a 30 a 720 y voy a decirle exportar acá ya simplemente esperamos a que nuestro video exporte y ya tendríamos un nuevo video bien hecho y bien editado en nuestro celular para que lo podamos subir a nuestras redes sociales así de sencillo y bueno muchachos esas son las herramientas más importantes y que les van a hacer de más utilidad al momento de utilizar KineMaster espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial con algo específico si quieren me lo dejan aquí abajo en la cajita de comentarios y bueno muchachos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado bastante espero que hayan aprendido mucho y no olviden dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios que les pareció esta aplicación y tampoco olviden descargarla en el link que está en la descripción ya saben que me encanta leerlos así que por favor comentenme que otras aplicaciones les gustan para que les enseñe a editar en un próximo video y no siendo más muchachos nos vemos la próxima semana hasta pronto chau ¡Gracias!